Aquí tenemos lo que es la pizarra electrónica, que se nos ha facilitado. Les voy a mandar los links para que puedan descargar esto también. Y les voy a estar subiendo videos de cómo descargarlo. Esta es una pizarra electrónica, bueno, virtual, perdón. Donde podemos escribir, ¿no? Con el mouse. De igual manera podemos borrar, ¿no? Los que están ingresando, por favor, sus micrófonos apaguen. Entonces, en esta parte tenemos la opción de lápiz. Donde nos sirve para escribir cualquier cosa que queramos. O dibujar. Hacer lo que quieran, ¿no? Prácticamente. En el caso de que quieran borrarlo, simplemente aquí tenemos un borrador. Seleccionamos con clic izquierdo. Y empezamos, presionamos clic izquierdo para empezar a borrar sin soltar. ¿Ya? Si queremos que sea más grande este redondo que ven aquí, podemos irnos a esta parte. Si se fijan, hay un poquito pequeño, mediano y uno grande. Apretamos el grande y se hace más grande. Es para borrar mayor tamaño de lo que queremos borrar, ¿no? Tal vez queremos borrar algo chiquito. Entonces, más chiquito se hace también. ¿Ya? Después de eso, tenemos la opción de... Nos dijeron. Por decir, en esto voy a usar, por decir, solamente para decir hola. Ahora, disculpen si está todo chueco. Se puede agregar otra pizarra poniendo aquí páginas. ¿Ya? Aquí una nueva pizarra. Podemos poner la clase de ahí que va a ser música, digamos, ¿no? Ahora, no siempre vamos a escribir con el mouse y con... Así como estoy haciendo ahorita, ¿no? También podemos escribirlo en texto. En esta parte ahora lo voy a borrar. Voy a escoger el redondo grande para borrar más rápido. ¿Ya? Podemos venirnos aquí, donde ven esta A. Seleccionamos con clic izquierdo. Y hacemos clic en el pizarro. Y escribimos. Por decir, teoría de la música. Y listo. ¿Ya? Si queremos hacerlo más grande, apretamos aquí el más. Y si se fijan, se está yendo hacia abajo, ¿no? Si queremos que se vaya más hacia el costado. Aquí en el cuadrito ven como unas flechitas. Después apretamos clic izquierdo sin soltar. Y vamos recorriendo hacia la derecha. Lo mismo a este lado a la izquierda. Podemos recorrerlo a este lado. ¿No? Y de esa manera podemos colocar este título. Y se puede mover donde queramos, ¿no? Y se queda así. Ahora ustedes dirán. Pero ahora, ¿la otra pizarra dónde está? Para eso vamos a ir a esta parte. Hacemos clic aquí. Y aquí está la primera pizarra. Aquí está la segunda pizarra. Y podemos agregar más incluso. ¿Ya? Por ejemplo, voy a volver a ocultar esto con esta flechita. Le voy a poner otra página. Y lo bueno de esto es que podemos colocar imágenes en este pizarrón. ¿Cómo? Nos vamos a ir a esta parte donde dice documentos. Presionamos. Y vamos a colocar... Ay, perdón. Me salió. Ya, en esta parte. Y vamos a colocar aquí añadir. Añadir carpeta de imágenes. Seleccionamos esta opción. Y nos abre lo que es la computadora, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí en mis archivos de imágenes, tengo imágenes ya. Hago clic ahí, izquierdo. Solo una vez. Ya. Y aquí debería aparecer mis imágenes. ¿Por qué no aparece? Ah, no. Aquí es. Es raro, no aparece. Ah, bueno. No sé por qué no me quiere aparecer. Pero bueno, nos han enseñado. En el caso que les pase esto, obviamente esto es para hacerlo antes, ¿no? No en la clase virtual. Esto lo puede... Incluso esto se puede grabar, es lo que nos dijeron. Tiene aquí la opción de podcast, donde se puede grabar todo. Se puede preparar y grabar todo, ¿no? Ya, pero en este caso, como no estamos pudiendo, o no estoy pudiendo yo, añadir un archivo. O añadir imágenes aquí. Ah, no. Aquí está. Perdón, perdón. Ya. Entonces, vamos a hacer... A ver, desde el principio. Hemos hecho clic aquí en documentos. Le vamos a poner aquí añadir. Y vamos a ir donde dice añadir imágenes. En la segunda opción. Ahí nos va a abrir los archivos. Yo aquí voy a ir a mi carpeta de imágenes, porque ahí tengo imágenes guardadas. Hago clic izquierdo. Y aquí tengo. Por decir, voy a hablar del abecedario. Entonces, voy a seleccionar esto. Y le pongo abrir. Ya. Y de esa manera, en la cuarta página, tengo lo que es la pizarra. Hago clic aquí en pizarra y me vuelve a la pizarra nuevamente. Ya. Ahora, aquí está. Y puedo ir seleccionando. Aquí ya tenemos las palabras, ¿no? Pero podemos hacerlo en más grande, digamos. Aquí. Escribiendo. Árbol. Y podemos moverlo ahí al ladito, digamos. O ahí encima. Si querés algo más chiquito, más chiquito. Igual lo vamos a hacer con este menos. Ya. Y de esa manera está anotado aquí. De esta manera podemos usar lo que son las imágenes. Y los anteriores pizarrones están aquí. Aquí si ponemos anterior, muestra el pizarrón vacío que he creado. El que dice teoría de la música. El que dice hola. Todos esos pizarrones están ahí. Se puede hacer con anterior, siguiente o también con esta opción de aquí. A ver. Donde tenemos aquí los otros pizarrón. Podemos eliminar incluso este que está vacío. Nos está preguntando si queremos eliminarlo. Podemos que sí. Así no queda ninguno vacío. Tenemos el primero que hemos hecho con hola. Tenemos el siguiente que dice teoría de la música. Tenemos el otro que es del abecedario, ¿no? Después, con esto podemos acercar. Seleccionamos la lupa con más. Hacemos clic izquierdo en la imagen y se vuelve más grande. Para hacerlo más chiquito, nos vamos a esta lupa de aquí con el signo de menos. Seleccionamos con clic izquierdo. Y apuntamos a la imagen y hacemos clic izquierdo para que se vaya haciendo más pequeño. ¿Ya? En este caso yo quiero que sea más grandecito. Para que se pueda leer. Y lo dejo de esa manera, ¿no? Esta manito nos sirve para mover, ¿no? El pizarrón. De costado a costado. Ahora incluso se nos indicó que posiblemente... Posiblemente no queremos que el pizarrón sea blanco. Para esto tenemos la opción de fondos. Ya. En esta parte hacemos clic izquierdo y nos da la opción de que esté en blanco. De que esté cuadriculado. Que solamente tenga líneas. No sé si pueden observar ahorita. Muy bien. Que sea negro. Que sea negro cuadriculado. O que sea negro con líneas. ¿Ya? Esas opciones también tenemos. Yo me siento más cómodo, por ejemplo, con blanco cuadriculado. Entonces lo voy a dejar así y lo voy a cerrar. ¿Ya? Después también, si es que no tenemos, eh... Ah, tenemos la opción de hacer líneas también, ¿no? Y el grosor de las líneas podemos seleccionar con esta opción de aquí. Esta línea es delgada. Esta es un poco más gruesa. Esta es más gruesa aún todavía, ¿no? Ahora podemos usar el borrador. O también, si gusta, aquí hay la opción de deshacer. Y se va a ir atrás. Es como cuando en los documentos usamos a veces control Z, ¿no? A ver... Es lo mismo. ¿Se han fijado? Lo he borrado. Tal vez me he equivocado el borrador. Puedo poner repetir también. Para que vaya hacia adelante prácticamente, ¿no? Después también se nos ha indicado la opción de web. Que sería... Hacemos clic aquí. Y nos abre un navegador. Aquí podemos entrar a Google. En esta parte. Si se fijan, había letras, ¿no? Aquí había un rodandito con un X. Y hacemos clic en ese redondito con X. Y se va a borrar y nos va a seleccionar esto. Aquí podemos escribir un www.google.com Entrando recién algunos. Un ratito, por favor. www.google.com Por decir. Y nos va a lanzar lo que es Google. El buscador, ¿no? Y ahí podemos escribir. Como decía el profesor, el mapa político de Bolivia. Le damos Enter. Y aquí nos lanza imágenes. Con el mapa político de Bolivia. Aquí está. Ahora, ¿cómo lo podemos descargar al pizarro? Nos vamos... Tenemos aquí una barra de herramientas. Podemos cortar, nos dijeron. Capturar parte de la pantalla. Hacemos clic izquierdo. Y se hace una crucecita, ¿no? Entonces, seleccionamos apretando de esquina a esquina. Sin soltar el clic izquierdo. Voy a hacer clic izquierdo. No estoy soltando. Y estoy seleccionando todo lo que quiero. Que esté en el pizarrón. Entonces, suelto ahí. Y le pongo añadir a una nueva página. O sea, un nuevo pizarrón, ¿no? Hago clic izquierdo. Y listo. En esta parte ya lo tengo. En el anterior tenía la vicedaria. En el anterior teoría de la música. Y en el otro el hola, ¿no? Ahora, también nos dijeron que una herramienta muy buena era en este sector. Donde tenemos... ¿Ven esta partecita de aquí? Hacemos clic en la flechita que está apuntando a la izquierda. Y en esta parte tenemos una barra de aplicaciones. Diferentes tipos de aplicaciones. Aquí hacemos clic. Y nos dijeron que esta es la parte más importante, ¿no? De este pizarrón. Donde tiene para trabajar lo que es... A ver, voy a crear una nueva página. Lo que es el triángulo, por decir. Selecciono, ¿no? Aprieto. Y sin soltar, lo arrastro el pizarrón. Y de esa manera se puede trabajar, como nos dijeron, con lo que es las reglas. Para rayar, trazar y todo eso. ¿No? Para trazar ciertas cosas. Nos sirve esto. Para seguir rayando paralelas y todo eso. Más que todo para otras plásticas, creo que es eso. Después, a ver, una nueva página. Voy a ver. Ya también se nos dijo que... ¿Dónde está? Como decía el profesor Ronald hace un rato, el mapa. Nos lanza el famoso Google Earth. Que es prácticamente el mapa de todo el mundo. Nos vamos a ir a Bolivia. En esta parte, por ejemplo, nos puede servir para dar geografía, ¿no? Para mostrar los mapas. Ya. Estamos en satelital. Esto podemos ir acercando. Ahí se está haciendo chiquito. Ya. Así podemos ir viendo el mapa. Y podríamos... Bueno, eso es más que todo para mostrar a los estudiantes. Después también... Vamos a deshacer esto. Con esta opción un ratito. Ahí. Ya listo. También... Vamos a hacer todo. Todas estas opciones que tiene aquí, ¿no? Incluso... Ángulos. Anotar ángulos y todo eso. Como les decía, por eso... Estas herramientas... Si uno las llega a usar bien... O sea, aprender a usar... Sumamente bien... Sirven. Después aquí también podemos hacer esto. De los gráficos. Sacar vectores y esas cosas, ¿no? Después... ¿Qué más? Creo que eso sería todo. Respecto a esta aplicación. Y algo importante, igual que nos dijeron, es que... Tenemos la opción de grabar. Todo se puede grabar. Aquí está en esta parte que dice podcast. Aquí en esta parte aparece para grabar. Hacemos clic y se va grabando. Eso es lo bueno de esto, digamos. O sea, la cosa es que se prepara una clase... O sea, no es como a veces en la escuela... Aumentamos historias y cosas así para que los estudiantes aprendan, ¿no? Un poquito más didáctico lo hacemos, ¿no? Aquí es más... Cronológico todo. Esto voy a hacer así, 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 así. Y este pizarro más que todo es para trabajar de esa manera. Yo lo he visto, por ejemplo, más... Más funcional en lo que es secundaria. En primaria no sé si lo... Llegaríamos a usar de tal manera como... Como un poquito se les ha explicado ahora. Esto sería respecto al pizarrón. A uno de los pizarrones virtuales. A ver, tenemos... A cómo ingresar a la pizarra. Para eso primero hay que... Hay que... Instalar el programa, ¿no? Para instalar el programa... Yo les voy a pasar un link de descarga para que vayan... Descargando, les voy a mandar un video más. Este es el programa. Hay que hacer doble clic ahí. Y automáticamente abre el programa. ¿Ya? De esa manera... Tenemos la opción de entrar al programa. ¿Ya? Después tenemos este otro programa que se llama Hydro. Que... También es... Una pizarra. Pero es un poco más sencilla. Ya. Aquí está. Es un poco más sencillo, si se fijan. Tiene igual para escribir. Le ponen ahí... Hola. Igual que he hecho hace rato. Tienen para hacer líneas. Para hacer rectas. Y esta opción también que es para hacer triángulos. ¿Cómo puedo hacer esto, por ejemplo? ¿Y cómo puedo hacer que deje de hacer eso? Una vez seleccionando esta opción... Hago un clic izquierdo. Y automáticamente... Ya me está jalando la otra línea. Hago otro clic izquierdo. Otro clic izquierdo. Y me voy a ir donde he empezado. Y voy a hacer doble clic para que termine. De esa manera se cierra. Incluso puedo hacerlo con colores esto. Y puedo hacer un poquito más grueso. Puedo hacer con línea segmentada también. Quiero que la línea sea... Rojo. Y quiero que... El relleno sea... Negro. Por decir. Bien. Entonces de esa manera... Voy a hacer lo mismo. Hago un clic. Otro clic. Otro clic. Y doble clic para terminar. Si se fijan. ¿No ven? De esa manera... Tenemos este triángulo. Y podemos moverlo incluso después. ¿Cómo podemos hacer eso? Seleccionando esta parte. Al cursor. Hacemos clic. Y el cursor ya puede mover. El triángulo donde nosotros queramos. ¿Ya? Y esta opción es un poco rarita. Porque puedes hacer ya... Otras formas. Lo mismo es. Hacemos un clic. Y ya nos suelta una recta. Y ya nos va haciendo una curva después. Y podemos seguir haciendo varias cosas con el clic. Donde queremos que pare. ¿Se fijan? Sigue. Y cuando queramos terminar. Hacemos doble clic. Y listo. De esa manera se termina el proceso. Ya. Después tenemos aquí para hacer redondos. Directamente. Entonces con relleno. Redondos con relleno. Sin relleno. Esta es la opción para relleno. Sin relleno. Incluso aquí el grosor. Tal vez quiero más grosor siempre. Y quiero que sea con relleno. Esta vez azul. Entonces. Selecciono. Si se fijan las líneas. O el segmento es más grueso que antes. Y puede ser más grueso todavía. ¿No ve? O puedo hacer más delgado. ¿Se dan cuenta? ¿No ve? Aquí tenemos para hacer cuadraditos. Los rectángulos. Para escribir. Podemos escribir. Hola profes. ¿Cómo están? Bueno. Listo. Voy a hacerlo en cuadradito. O simplemente. No lo hago ni en cuadrado. Ni nada. Quiero que sean letras negras. Nada más. Entonces. Aquí selecciono. Hola. Profes. Y listo. Ya está. Sin cuadrados. Sin letras. Ni nada. Tenemos 10 minutos más. Se va a cortar ya la sesión. Tenemos incluso para colocar imágenes. Pasamos en esta parte. Doble clic aquí. Se nos va a abrir la carpeta de archivos que tenemos. Antes de eso voy a borrar lo que está aquí. ¿Dónde está? Ya. Voy a seleccionar el cursor. Voy a seleccionar todito. Y con lo que borramos en el teclado las letras. Aprieto. Y se borra. Ya. Después voy a colocar una imagen ahorita. Hago clic aquí. Doble clic en sample pictures. Y voy a colocar las frutas. Puedo decir. Y le pongo abrir. Hacemos un clic. Y después hacemos clic en el pizarrón. Y se va a aparecer el email. Ahí está. No me estaba acordando. Y con el cursor. El cursor siempre da la opción de mover y todo eso. Si se fijan. Incluso puedo agrandarlo. Puedo hacerlo más grande. Y puedo ponerle el mensaje aquí. En esta opción tiene para mensaje. Voy a colocarle. Aquí un mensajito que diga. Hola compañeros. Y listo. Ahí está. El mensajito. Y así profesor. La desventaja que dijo el profesor ayer. Era que. Esta no tiene la opción de grabar. No se puede grabar nada. Simplemente es para elaborar. Y se puede usar así como lo estoy usando yo ahorita. Pero ya lo tendrían que tener preparado todo. O sea. Listo para mostrar. No hacer ese rato. Después. Eso sería. Todo profes. Si tienen alguna pregunta. Es ahora. Callen para siempre. Ya mentira. Ya va a terminar el tiempo. La di una consulta. No sé si. No sé si en este programa. Se puede poner sonido. A las imágenes. Sonido. No sé. Y también quiero saber. Si. El PowerPoint. Es similar a eso. Se puede trabajar con PowerPoint. ¿Con PowerPoint. Sí. Pero. Lo malo del PowerPoint. Profe. Es que. Tiene que trabajar las diapositivas. Una por una. Es un poco más complicado de usar. Esto. Del pizarrón electrónico. Es más. Es parecido al PowerPoint. Si se fijan. Sí. En el primero. Había páginas. ¿No ve? Puede preparar. En la cuestión del sonido. Lo que me decía usted. Podría preparar. Como si fuera PowerPoint. Cada pizarra. E ir explicando. Cada pizarra. Eso es lo que se podría hacer. Profe. En la clase virtual. Obviamente. Ahora otra cosa. Para bajar estas aplicaciones. Yo creo que nos vas a mandar. ¿No? Por favor. ¿Qué aplicación es? Para poder bajar. E instalar a la computadora. Porque yo no lo tengo. Ninguno de los dos. Sí. Les voy a mandar. Y les voy a. Incluso se los voy a hacer un video. De cómo. Tienen que descargar. Así como les mandé. Los otros videos. Bien detallados. Así les voy a mandar igual. Ya. Profe. Gracias. Después. Profes. Nos mandaron. Una aplicación. Para grabar. Todo lo que se está haciendo. Ahorita. Como ahorita. Lo de Zoom. Pero. El detalle es que. Solo graba cinco minutos. Y el formato es. En. Video web. Que no reconoce el celular. Habría que convertirlo. A MP4. Y recién. Después. Mandarlo. Eso igual. Les voy a explicar. Poco a poco. Profes. Ya. ¿Alguna otra pregunta. Más que tengan. Pueden activar sus micrófonos. Para preguntar. Buenas tardes. Sí. Dígame. Sí. Profe. Una consulta. Lo que. Yo le he entendido. Es que. En mi caso. Es inicial. ¿No? Entonces. Lo que le he entendido. Es que. Tengo que previamente. Yo. Por decir. En mi computadora. Hacer el tema. Digamos. Del número uno. Sí. Y eso es lo que lo voy a subir. A este programa. Que es. Del uso de la pizarra. Eso quería. Que me explique. Lo que tienen que hacer. Profe. Es elaborar. Toda la clase. Ya. En diferentes pizarras. En cuantos. Ustedes vean. Necesarios usar. Tal vez. Usan tres. Cuatro. O diez. Van a ir moviéndolo. Y. Mediante una clase de zoom. Así como yo. Les estoy explicando. Las. Estas. Estas. Replicas. Lo mismo. Tienen que hacer ustedes. Se van a entrar a zoom. Tenemos la opción. De compartir pantalla. Y donde. Tenemos la opción. De compartir pantalla. Podemos compartir. Ese pizarrón. Para que. Nuestros estudiantes. Puedan ver. Y de esa manera. Puedan aprender. Tal vez. Interactuar. No tanto. Porque. Por la. Por la conexión. Cuando los estudiantes. Se conectan. Todos. Con micrófonos. Cámaras. Y queremos interactuar. Hay. ¿Cómo se llama esto? Choque de ruidos. De sonidos. Y al final. No se escucha. Muy bien. Entonces. Tanto de interactuar. No es tanto. Con los estudiantes. Ellos. Tanto. Tanto. No van a poder hablar. A menos que sean ordenados. Digamos. Y hablen uno por uno. Como estamos haciendo ahorita. ¿Alguna pregunta más profes? Tenemos dos minutos más. Entonces. Vladi. Lo aconsejable. Es mejor grabar la clase. Utilizando la pizarra electrónica. Se puede hacer de esa manera. O también. Se puede hacer como estamos haciendo. Ahorita. Les vuelvo a recalcar. Preparan ya el pizarrón. Todo ya. Cada pizarrón hecho. Y ustedes. Mediante una clase de suma. Así como yo estoy diciendo ahorita. Comparten el pizarrón electrónico. Sus estudiantes. Van a poder ver eso. En el celular. Así como algunos. Ahorita lo han visto. O en la computadora. Si es que tienen. Y ustedes van explicando. Cada pizarrón. Parte por parte. O sea. Tendríamos que tener ya elaborados. Los pizarrón. Tendrían que tener ya elaborado. Por eso les decía. Es un poco más complicado. Cada aplicación que nos están dando. Son buenas alternativas. Pero es también. A veces un poco complicado. Hacer todo esto. ¿No ve? Para cada día. Y todo eso. Yo por eso les decía. La mejor opción para mí. Es que agarren. Clase de Zoom. Su pizarrón allá atrás. Y vayan explicando todo. Como prácticamente. Casi se hacía antes. O bueno. Hacíamos en la escuela. ¿No? Solo que los estudiantes. Nos van a ver. Mediante el teléfono. Nada más. Bueno profes. En este video tutorial. Les voy a mostrar. O les voy a enseñar. Cómo deben descargar. La aplicación del pizarrón. Del upper board. Aquí está. Les he mandado. A su WhatsApp. Un link. De descarga. Que es este. Parte azul. Tienen que. Esto por si acaso. Tienen que abrir. En sus computadores. No es para celular. Solamente es para computadora. Esta pizarra es virtual. Y. Tendrían que abrirlo. Como he hecho yo ahorita. Que es por WhatsApp web. Que en un video anterior. Les he mostrado. Cómo pueden conectar. Su WhatsApp. En su PC. ¿Verdad? Ya. Bueno. Entonces. Continuamos. Hacemos clic izquierdo. En este enlace. O link. Y se va a abrir una página. Donde nos va. A abrir. La página de descarga. Ya. Muy bien. Aquí tenemos la página de descarga. Nos da opciones para descargar en Mac. En Windows. Y Ubuntu. ¿No? Que es. Esta. Las primeras computadoras que han dado. Tenían este sistema también. ¿No? Vamos a hacer clic. Aquí donde dice. Download. Open board. Por Windows. Hacemos clic izquierdo. Y va a empezar a descargarse. Aquí el instalador. Ya. Una vez finalizado. Va a terminar este círculo azul. En llenarse. Y va a empezar a girar un poquito. Y ya no va a estar azul. Muy bien. En esta parte observamos. Ya no está azul. Hacemos clic izquierdo. Y se va a abrir. El. El. Instalador. Le ponemos ejecutar. En esta parte nos ha salido un cuadro que dice. Desea permitir que este programa. De un publicador. Es con el que se realiza cambios en el equipo. Le ponemos sí. Y va a proseguir con la instalación. Nos está preguntando el idioma. Si aparece otro idioma. Solo seleccionan español. Le ponen aceptar. En esta parte nos está diciendo. Donde se va a guardar el programa. Le ponemos siguiente. El nombre del programa. Siguiente. Y. Vamos a seleccionar. Crear un icono en el escritorio. Y si quieren también. En el. Inicio rápido. ¿No? Que sería esta parte de aquí. Esto es para que aparezca el icono. Para que puedan entrar. Yo voy a seleccionar los dos. Siguiente. Y le ponemos instalar. La barrita va a llenar. Por si acaso. Tarda en llenar. Solo que yo lo estoy pasando el video. Y. Seguimos esperando. A que finalice. De. Instalar. En esta parte ya tenemos. Finalizar. Le ponemos aquí. Finalizar. Ya. Y. Automáticamente se va a abrir. Lo que es el programa de pizarro. Ya. De esta manera podemos abrir. Tal vez en algunos casos les va a salir un error. Le ponen a aceptar. Aceptar nomás. Y en la parte de abajo del escritorio. Les va a aparecer el icono. Aprieta. Y les va a salir directamente. Lo que es este. Esta. Este pizarro virtual. ¿No? Y para poder salir del programa. Hacemos clic en esta flechita. Y le ponemos salir. Y de esta manera ya tenemos instalado el programa. Y de esta manera ya tenemos que hacer clic en esta flechita. Y de esta manera ya tenemos que ir a poder salir de un programa. Y de esta manera ya vamos a poner la página.